¡Suscríbete al canal! Enclavada en el Valle del Roncal, la localidad navarra de Burgui saluda la llegada de la noche del 5 de diciembre con un peculiar pregón, anunciando que al día siguiente, San Nicolás, los estudiantes tendrán licencia para hurtar y sacrificar pequeños animales que hayan escapado del corral. Antiguamente, los niños del pueblo se reunían en una cueva donde pactaban cómo hacer la fiesta y el plan para llevar a cabo esos pequeños hurtos en huertas y corrales. ¡Suscríbete al canal! Siguiendo una antigua tradición, a primera hora de la mañana del día 6, los niños se transforman, solemnemente, en las autoridades eclesiásticas y municipales de Burgui. Venga, Ibai, vamos a empezar a vestirnos. Pongo la túnica lo primero. Ahora vamos a poner el roquete. Ahora ponemos la faja. Bajamos ahora esto y ahora te ponemos esto por encima. El gorro del obispo y con el crucifijo ya estás. Vamos a vestirte de canónigo para la fiesta del día de San Nicolás. Te voy a poner primero la túnica. Vamos a poner ahora la capa. Bien, vamos a poner ahora la faja. Bueno, y ahora ya por último ponemos el bonete. Y así estás, vestido de canónigo. Estaba el obispo, autoridad suprema de la diócesis, y también dos canónigos, como si fuera ya toda la curia, representando a toda la curia. Y luego estaba también el alcalde con el alguacil, que era el símbolo del poder del pueblo. Después, por ejemplo, cuando hacían la cena, estos chavalotes ya de 13 años y 14 años, pues llegaban hasta a emborracharse. Por eso quiero decir que ya era como una despedida de la escuela y una especie de rito de iniciación para la edad adulta. En el día del obispo el que manda es el alcalde, y eso le toca al niño más grande del pueblo, al niño más grande de los que están haciendo el día del obispo. Entonces es el que recoge el dinero. Hoy es el día de San Nicolás. Todos los niños de fiesta están en esta puerta, todos esperan la limoncita, que no sabe bien, no es el obispo, nos bendecirá. Venga, venga, los huevos, las chulas y los cuartos y alguna otra cosita, que si no nos vamos, si nos dan, no nos dan. Las gallinas camparan la patrona de esta casa, es una santa mujer, pero una santa sería. Si nos llegan de beber, comparezcanse señores, de estos pobres estudiantes, que celebramos la fiesta, muy contentos y valantes. La admisión de Dios Padre, admisión de Dios Hijo, admisión de Dios Espíritu Santo, que Dios de sí no se prestaca si la niega por los siglos de los siglos. A ver, queréis alguna cosita. Sí que antiguamente recogían de todo lo que podían dar en las casas. Y en algunas casas, que no tenían mucho dinero, pues daban en especie. Daban, por ejemplo, productos del cerdo, porque ya para esta fecha había habido las matacías, que se llamaba aquí. Y entonces, por ejemplo, pues daban una morfilla, un trozo de tofino, otro trozo de lomo, etc. Y eso lo ensartaban en unos hierros en punta, que llamaban espedos. Entonces, por ejemplo, había dos que eran espederos, los llamaban por eso, porque iban recogiendo, ensartando sobre todo las carnes, sobre todo de cerdo, en los espedos. Las festividades ligadas al solsticio de invierno tuvieron ya en la antigua Roma un carácter de subversión del orden establecido. En la tradición occidental, las fiestas de obispillos y locos se han celebrado en torno al ciclo navideño, cuando es muy patente la presencia de la infancia por conmemorarse el nacimiento del niño Dios y la muerte de los santos inocentes. Antiguamente el pueblo tenía unos 120 a 150 muchachos, y por lo tanto eran elegidos 12 y de 13 o 14 años todos, excepto el obispo. A lo mejor se podía elegir el obispo con menos años y luego tenía como derecho poder seguir en los años sucesivos también en la fiesta. Entonces eran chavales mayores y yo pienso que la fiesta tiene un sentido también para mí como de rito de iniciación a la edad adulta, en el sentido de que se elegían los cargos de la autoridad tanto eclesiástica como civil. San Nicolás es un santo muy popular en la ribera norte del Mediterráneo, así como en el norte de Europa. Es patrón de los navegantes y por ende de los almadieros, oficio muy arraigado en Burgi. Uno de sus milagros fue la resurrección de tres niños, hecho por el cual se le ha escrito el papel de protector de la infancia. Un santo de mujer, pero una chanta sería, si tú quieras ver. Un santo de viaje, 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 un santo de viaje. Una familia daban uno, en otra dos, etc. Y entonces iban dos cesteros y iban llenando la cesta de huevos. Dos bandejeros también. Los bandejeros sobre todo tenían la función de coger el dinero. Como supongo que no echarían muchos billetes porque la gente, especialmente, me estoy refiriendo antes, actualmente sí que recogen billetes en euros porque la verdad que la gente responde muy bien. Pero entonces, pues más bien monedas, pues las iban recogiendo en las bandejas. Y luego, organizando toda esa comitiva, iba el Alguacil y como el capo ya de todos, pues el alcalde. Hasta hace unos años, la fiesta del obispo en Burgui incluía algunas acciones y signos en la indumentaria que introducían en la celebración infantil un componente de rito de paso a la edad adulta. Así lo atestigua, por ejemplo, la costumbre de llevar gorros militares de los padres y abuelos que lucían los componentes de la comitiva. Aunque el robo simulado de anonales de corral ya no se practica, las hortalizas y frutas siguen llenando en gran medida las cestas de los niños, mezclándose con productos más actuales. Chocolate, galletas, mandarina, una cebolla y muchas cosas. Antes se cogía esto, patatas, de todo. Pues lo primero, el día 5 a por berzas a la bolsa. Berzas, o sea, coles de estas. Dos o tres sacos grandes cogíamos. Eso para el día al obispo. Pues de todo lo que se organiza, morcillas, todo. Patatas, huevos, lo que había. Entonces no había otra cosa, no había como ahora. Si habían matado los cerdos, que se mataban para ahora ya, pues igual les matarían el pueblo una veintena de cerdos. Ya llevabas en cuenta todas las casas que había. Joder, a ver si nos dan alguna chula. Alguna morcillica, pedazo de alguna virica. Y algún pollo por ahí, si se descuidaba por los corrales, pues también caía. Ahora después lo tenías que pagar. En el paso del siglo XX al XXI, la fiesta del obispo de Burgi ha experimentado cambios debido sobre todo al descenso de la población. A este hecho, cabe atribuir la incorporación a la comitiva de las chicas y de todos los niños en edad escolar, incluso de los más pequeños. A pesar de todo, este rito prenavideño continúa uniendo a los habitantes de esta localidad pirenaica en torno a los niños. Auténtico futuro y esperanza para este pueblo. ¡Vamos a ver si nos quedan de beber con pares canses, señores, de estos pobres estudiantes! ¡Que celebramos la fiesta muy contentos y valantes!